Ruferos, 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 ¿cómo ven? ¿Cómo ven, Rosita? Aquí le vamos a dar su doblez porque quede bien dobladito, esquiñadito. Ya le pusimos su IZOWARE a donde se puede. Un nuevo step flashing. Le quitamos aquí el careito para que podamos notarle bien el step flashing. Aquí estaba liqueando. La esquina de ahí estaba liqueando, entonces creíamos que el agua venía de por acá porque estaba medio feo. Entonces, ya le vamos a meter nuevo el step flashing. Bien, aquí los tomamos, listos. Aquí ya le vamos a meter uno más. Aquí aquí está un papel largo. Ya se ha dado la pa' allá. Y ahí va a quedar su baldecito. Su nuevo step flashing. Ahorita aquí le vamos a poner su nuevo God April. Para que quede bien selladito. Y su respectivo step flashing. Aquí nomás. Ahí quedó. Va a entrar uno más ahí. Va a entrar uno más yo creo. Uno más ahí. Bien esquiñadito. Entramos ese cortecito ahí, obviamente, para que doble. Muchos creo que le dejan un poquito salido, pero... ¿Qué recomiendas, recita? Que salga un poquito o que ahí nomás es bien esquiñadito. Que está bien. Mira acá. Ahorita, recita, a ver qué tal nos queda. Ahorita le echamos el otro después.